Y ahora nos vamos con el rico desayuno que prometimos cuando empezamos, porque mi querida Janine y Gabriela nos prometieron un desayuno a la venezolana. Arepas, arepas con perico y otra con jamón y queso, así que nos movemos hacia la cocina. Vamos, que rápidamente. ¿Quién va a cortar la cebolla? Oye, nos piden arepas para la pausa ahí arribita, a los Big Boss, porque estamos todos muertos de hambre. Arepa, el desayuno tradicional, bueno, desayuno, almuerzo y comida tradicional de Venezuela. Solo vamos a revisar los ingredientes para que usted aprenda a hacer esta preparación en casa. Buena, bonita, barata. Arepas con perico se llama esta primera que vamos a hacer. Y usted necesita para varias arepas, es decir, para el grupo familiar, 250 gramos de harina de maíz precocida, ojalá amarilla, para que le queden con un colorcito rico. Después necesita, si quiere le pone o no, pimentón verde pequeño. Qué rico. Necesita un tomate, dos huevos, además necesita un ajicito verde para darle color y saborcito, un pedacito de cebolla, sal y ramitas de cilantro. Así que manos a la obra, Gaby, por dónde partimos para hacer el perico. Primero, el perico, aquí tengo la cebolla cortada, que me levanté muy temprano a cortar la cebolla, a cortar el tomate, y ahora me falta cortar este cilantro. ¿Mancho, cómo te quedan las manos de la cebolla? Ah, perfecto. Que le va a dar un poquito de color también a este periquito venezolano. Ok. Es un huevo revuelto. ¿Quieres que vaya metiendo los ingredientes acá? Es que lo vamos a poner. ¿Qué es perico? Yo soy venezolana. ¿Lo puedes ir sofriendo? ¿Qué es perico? Ya, vamos a encender el sartén para sofreír la base del perico. El perico es la preparación que vamos a hacer para rellenar la arepa. Son dos pasos acá importantes. Ah, aquí va a estar perico. Perico, venga a encenderme la... Perico 1 y perico 2. Encendemos el sartén. Necesitamos otro sartén, por cierto. ¿Tenemos otro? Ya. Sí. ¿Qué es el perico? ¿El perico qué lleva? Es un huevo revuelto. Ok. Son huevos revueltos, pero que llevan cebolla, tomate y cilantro. Así se lo expliqué yo a mi hija cuando me dije, ¿qué es perico? Obvio. Para que no me dijeran, ay, no, yo no quiero eso. Mi amor, es un huevo revuelto que le pones un poquito de cebolla, un poquito de tomate y un poquito de cilantro. Y listo. Se lo comió todo. ¿Echa aceitito por aquí o no? Vamos a calentar el sartén. Te miro porque ustedes son las expertas. No, sí, está bien, está bien. Un poquitito de aceite y la cebolla. Vamos a sofreír la cebolla apenas se caliente el sartén. No vamos a echar toda la cebolla a esta porque tenemos solo tres huevos. Ok, perfecto. O sea, tenemos tres huevos, está perfecto. Ya, entonces, mientras sofreímos la cebolla, un poquitito, porque tampoco tan fanático, ¿cierto? Un poquitito nada más la cebolla. Un poquito más, pues. Un poquito más. Sí, más fanático. Sí, ahí, ahí, ahí. Está perfecto. La cebollita ahí, mientras se sofríe. ¿Le ponemos el tomatito picado también? No, no todavía. No todavía. Tiene que sofreírse primero. Lo que podemos ir haciendo es mezclando en el bol la segunda parte que es la arepa. Ok, entonces, el perico se sofríe por un lado y por otro vamos a hacer la arepa, que es lo que les queremos mostrar a continuación. Usted toma en un bol, acá, mi querido pichara o con quien estamos aquí. El bol de agua. El bol. Perfecto. Ponemos un poquitito de agua. Y no le gusta para que nos alcance la harina. Sí. Pero un poco puede ser, un poco más. Un poquito más. Sí, porque tenemos más. De palo. Míjate que a mí me gusta con agua tibia porque como que se mezcla mejor. Pero lo que hacemos es amasarla bien. Claro. Eso iba a decir yo, me imagino que todos comen arepa en Venezuela, pero cada uno tendrá su receta así como, me gusta esto más con esto, ¿o no? Hay varias preparaciones. Sí, pero lo que pasa con eso es que hay gente que le gusta la masa más suavecita, más aguadita, a otros un poquito más dura. Pero finalmente la gracia es que quede bien amasada. Exactamente. Entonces, agua, ojalá un poquitito tibia, le pone un poquitito de sal y usted comienza a lanzarle la harina de maíz precocida. A mí me encanta la amarilla. A mí me gusta tener una conductora que además sepa hacer las arepas y sepa cocinar. Ella está explicándolo todo. Mira, esta es la marraqueta de nosotros. Las hace todas. O sea, lo que ustedes comen todo con marraqueta, nosotros lo comemos con arepa. Ah. ¿Cierto? Oye, si quiero pasarse hoy, les juro que me gusté es porque estuve cocinando ya a mis amigos de mañanero. Ahí. Fíjate. Entonces tú le pones la harina, enseguida empieza a absorber el agua, la dejas reposar un poquitito y se va a convertir en esto que ya tiene Gaby. Ahí sale sal, ¿verdad? Sí. Y ya le eche sal. Ya, perfecto. Yo lo dejo reposar así como un minuto para que absorbe el agua y se convierte en esta masa que ya tiene Gaby. Lo que hice fue amasarla muy bien y si usted ve que no está con esta textura como medio blandita, usted le puede ir echando un poco más de agua y seguir amasando y seguir amasando. Mientras más amase, mejor. Oye, vigilen acá a la nueva porque yo no sé si voy a hacer. Tranquila, tranquila. Se frígue. Se frígue. Sí. Oye, y acá usted le mete una buena amasada, como con una sola mano, racata, racata, le dale, dale, dale. Está quedando muy bien, ¿ah? Sí, pero obvio. Mira que se desprendió toda la masa del bol. Eso es un buen punto, cuando no le quedan grumos de masa en el bol, sino que todo está incorporado en la cuestión. Tenemos el otro sartén. Y la arepita. La voy a botar. Ya, acá vamos a ver cómo va la cebollita. Le ponemos el tomate, mi querida, el perico. Ya, ya. Pongámosle el tomate. Pongámosle el tomatito. Estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. El perico, que es el relleno. Le ponemos el cilantro. Sí. Le ponemos el cilantro. Por ahí está bien. Aquí estamos. Y los huevos, que ya lo más importa. Dejemos que se sofríe un poquito. Le echamos sal. Y los huevitos se los podemos echar también. Ok. O este... Tú misma vas a hacer tu arepita ahí. Ahí, un poquitito de sal. Y aquí la arepa al estilo. Por favor. Ven, Solano. Acá. Miren. Ahí estamos. Miren. Primero una bolita. Perfecto. Y todo esto se hace... En la cocina, bailando. Claro. Hace la bolita y después la aplasta. Chan, 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 chan. Oye, me estoy yendo. Mira, y esto es facilito, rapidito, que se ve bien aplasta. Oh, oh. Oh, oh. Venga. Oh, oh. Si se le parte, la vuelven a... Normalmente uno tiene un bol de agua o la lleve con agua para lavarse un poquito las manos y que no quede la mano con tanta masa. Y luego darle esta forma. Venga, esto engorda mucho. Y ahí queda absolutamente redondita. Aquí están dos arepitas chiquititas. Ojalá más delgada para que se cocine rápido. Y entre tanto, mientras esto lo ponemos en el sartén a cocinar. Pon la tuya, Gaby. Bueno. Vamos a lanzarle los huevitos. Toma. ¿Cómo así? Huevito al perito. Espérame, déjame sacarme un poquito de esta masa de las manos. Huevito al perito. Ya, ahí estoy. Tucu. Ahí está. Perfecto. Se cocina. Yo le doy un golpecito así. Ah. Perfecto. El toque venezolano. Ya revuelvo. No sé, cada uno tiene su técnica para abrir los huevitos. Vamos a ponerle entonces los huevitos. ¿Sabes lo que hice en estos días? Hice eso mismo y al final le puse un poquito de queso. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Cuando yo estaba listo. Oye, también tenemos queso rallado. ¿Le quieres poner? Bueno. Tupendo. Qué rico al final. Y fíjate que por un tema de tiempo ya tenemos... Algunas arepas listas. Algunas arepas listas porque fíjate que acá usted en el sartén pone la arepa. Cuando ya esté tostada por un lado le da la vuelta, se cocina como la cáscara queda dura, pero tiene que cocinarse por dentro y esto lleva unos 10 minutitos. Es como una pampita, ¿o no? Es como parecido que uno la abre y adentro le metes. La abres exactamente y cuando la sacas ya del sartén que está cocida debería quedarte así. Oye, qué lindo. Exactamente. Aquí está. La arepa ya está cocinada y es como les decía, es como la marraqueta del chileno. Claro, el equivalente a la marraqueta del chileno o la yuya del chileno, pero... ¿Y cuelga tanto como la yuya? Bueno, es harina de maíz en lugar de harina de trigo. Es harina de maíz, tiene carbohidratos igual, pero usted... Bueno, los que estamos... Pero no tiene harina de trigo esto. No, esto no, esto es harina de maíz precocida, pero digo, la yuya o la marraqueta es harina de trigo. Y lo bueno de esta versión es que usted puede sacarle la masa. Sacarle la masa. Como cuando uno al pan también le saca la miga. Le sacas la miga. Ahora tenemos que decir también que esta masa y esta le hice con harina amarilla y harina blanca también. Normalmente se hace con harina blanca, pero para darle un poquito de color como dijiste al principio, harina amarilla. A veces lo que hago es combinarla, la amarilla con la blanca. A mis hijos se acostumbraron más a la blanca, entonces ahora les doy un poquito de color. Tus hijos chilenos, pero que comen comida venezolana. Es que, mira, desde que el doctor me dijo a mí, ya los niños pueden comer, viste que primero comen fruta, al quinto mes, sexto mes, y después al siguiente mes comen ya comida saladita. Y entonces le dije, ok, perfecto, ya pueden comer salado. Lo primero que hice fue hacerles una arepita, le saqué la masa como tú, mantequillita y tal, y... Se me rompió. Y le di eso, sí, me di cuenta. Pero se puede comer igual. Tranqui. Una cuchara, ¿sabes qué? ¿Me prestas esa cuchara? Una cuchara. Una cuchara. Mucho mejor, sí. Y ya aquí, bueno, la arepa venezolana usted la hace y la rellena con lo que encuentre. Puede ser este perico que estamos preparando el día de hoy, puede ser carne mechada con Y queso, jamón con queso, jamón con queso y palta, queso con huevo, ya la variedad de rellenos es a gusto del limón humedor. Impresionante. Impresionante. Así que ya tenemos la arepita lista, rellena. La mostramos de este lado. Ahí, está bonita. ¿La quieres probar? Yo estoy muriendo. Este parón, además que... Este parón, me querida. Ahí está. Y se come así, como un sándwich. Claro. Con la mano, con una servilletita. O como tostadita. Sí. O sea, se abre en dos y uno le echa una parte, a una parte el relleno y te lo comes así y después la otra. Perfecto. Y fíjate que la otra la vamos a rellenar con otros ingredientes y vamos a ver las recetas. Arepas con jamón y queso, esto es como lo más fácil, lo más rápido. El parón necesita igualmente los 250 gramos de harina de maíz precocida, ojalá amarilla, que tiene un sabor particular, queso para rallar, mira, puede ser queso blanco, queso amarillo, como le guste, jamón y el toque que le da la palta, que es sencillamente espectacular. Ay, es que yo quiero probar este periquito, se ve tan rico. Aquí la cuestión viene así. Mientras Gaby rellena su otra arepa con perico, nosotros vamos a cortar acá la palta. Esta es una de mis favoritas, fíjate, con palta y huevo. ¿Verdad? Creo que puedo morir. Es que yo me podría comer una palta haz. Bueno, me la puedo comer, no, me la como. Me la como. Una al día. Voy a dejar que la coma aquí, ya. Mira, las corta como en lonjitas delgaditas, las va desprendiendo. Y la vas echando a la arepa. Y se la vas... Esta arepa yo la hice muy tempranito a mi casa, en mi casa, y luego la envolví en... Papel a lusa. Papel a lusa. Por lo mismo, como que está un poquito húmeda. Viste que hicieron estas ampollitas allí, pero eso es por la humedad. Entonces usted hace el mismo proceso con la masa, abre su arepa, le pone una palta, rácata, ahí. Le pone una lonjita de jamón y métale queso, métale queso. Aquí está, aquí está. Métale queso. O un quesito... Puede ser queso amarillo rallado, un queso fresco, así. Aquí teníamos el amarillo porque, bueno, ya tú sabes. Ya tú sabes. Palta, jamón y queso. A ver, cómáselo. Usted le hace así, lo derrite, lo aprieta. Ojalá que se chorree la palta y ojalá tenga la mano bien sucia. Y que no hay que chupárselo, se lo veo. Y la mantequillita también, porque la arepa normalmente se sale del sartén, inmediatamente uno la abre, sale el humo, le pones la mantequilla, se derrite y después le pones todos los ingredientes y te la comes calentita. Calentita, recién hecha. Recién preparada. Está buena. Buena, buena. Yo estoy ahí para compartir, porque me estaban retando ahí en marzo, me estaba retando que no le estaba dejando arepa. ¿Dónde, Simón? Aquí tenemos dos más. Te las vamos a dar. Te las vamos a hacer. Tienen que cocinarse, eso sí, se las preparamos en un ratito. Bueno. Ya, mi querida. Te las vamos a hacer. Música